Hola Queeneros, hola Queeneras, espero que se encuentren muy bien, que preciosa canción es The Miracle del álbum homónimo de Queen del 1989. Si bien desde mi punto de vista podrían haber quitado un poco de sintetizadores al producto final, el tema es sin lugar a dudas potente, la letra es magnífica y su videoclip inolvidable. The Miracle se convirtió en el tercer tema del disco homónimo de Queen y en el quinto sencillo británico del álbum, con la versión live de Stone Cold Crazy como lado B. Este sencillo fue publicado un 27 de noviembre de 1989 y como lo dijimos antes fue con este disco que Queen comenzó a darle los créditos de cada composición a los cuatro integrantes, pero claramente la canción de Miracle podría considerarse un trabajo mayormente de Freddie Mercury, la música y los arreglos están a cargo de él, la letra al parecer fue un trabajo en equipo junto a John Deacon, aunque se dice que cada componente del grupo dio su granito de arena y colaboró con alguna idea para el texto de la canción. La ingeniería de sonido y las mezclas estuvieron a cargo del productor David Richards, Freddie Mercury estuvo en la voz principal, hizo los coros, tocó el piano de cola y el sintetizador, mientras que Brian y Roger tocaron sus clásicos instrumentos e hicieron igualmente los coros, John Deacon en cambio solo se limitó a tocar su magnífico bajo. La canción de Miracle es una celebración de las creaciones de Dios, se habla de la lluvia que cae en el desierto del Sahara, construcciones como el Golden Gate, el Taj Mahal, los jardines colgantes de Babilonia, la Torre de Babel, etc. Pero también se nombra la tecnología, esa que es capaz de crear bebés de probeta y la vida. La canción nos da a entender que todo lo que nos rodea podría considerarse ya de por sí un milagro, nosotros mismos lo somos y la madre naturaleza lo hace todo por nosotros. También se mencionan a Caín y Abel y a Jimi Hendrix, los primeros personajes de la Biblia y el otro uno de los ídolos de Freddie Mercury, quizás la manera en que Jimi tocaba la guitarra para Mercury era como un milagro. Asimismo la canción manda un claro mensaje que es el de poner fin a las guerras y dar paso a la paz, un mensaje que podría parecer trillado y hasta cursi pero que viniendo de un grupo legendario como Queen hace que esta temática cobre importancia, sea interesante y te haga reflexionar, porque a las finales el mensaje que siempre quiso transmitir la banda era esa, la de la unión y el amor. Y una bella canción con una letra magnífica como The Miracle se mereció un videoclip a la altura, potente e ingenioso y que se quedara en nuestras pupilas y así fue. El video de The Miracle es uno de los que más me gustan del entero trabajo audiovisual de la reina, la idea de poner a unos niños imitando a Queen es simplemente increíble, me da a entender que la banda nos quería decir que los niños son el futuro de un país, de una nación, de un planeta y que nosotros los adultos debemos darles la prioridad absoluta. Este videoclip fue grabado un 23 de noviembre de 1989 en los estudios El Street en Londres, Reino Unido y fue dirigido por Rudy Dolezal y James Rosasher, la Doro Production. Después de hacerle un casting a cientos de niños y adolescentes para ser el Queen en versión infantil, los productores eligieron a cuatro muchachitos cuyos nombres fueron, Ross McCall como Freddie Mercury, Paul Howard como Brian May, James Curry como John Deacon y Adam Gladysh como Roger Taylor. Lógicamente fue el niño Ross McCall quien se robó la escena interpretando a Freddie Mercury, Ross fue cambiando de ropa y look durante el videoclip para contarnos cada etapa de Freddie Mercury con la banda. Prácticamente en todo el videoclip aparecen los niños interpretando a los integrantes de Queen con algunas breves apariciones de Freddie, Brian, Roger y John, y solo al final de la misma, el Queen original se une a ellos, para terminar épicamente el video de la canción. Es muy conmovedor esta escena final, ver a cada integrante de Queen con su versión infantil te llena de alegría y de nostalgia al mismo tiempo. También es muy conmovedor ver a un Freddie Mercury con evidentes signos de su enfermedad interactuando con Freddie Jr., abrazándolo y cantando junto a él, como diciendo, mi momento está por terminar, pero el tuyo está apenas iniciando. De los cuatro niños que interpretaron a Queen en el video de The Miracle, Ross McCall fue el que continuó con la actuación. Él actualmente tiene 43 años, es un actor escocés y uno de sus papeles más sobresalientes fue el de interpretar al técnico de quinto grado, Joseph Lee Epcot, en la miniserie del 2001 llamada Band of Brothers. También en el 2010 apareció como invitado en algunos episodios de la serie White Collar. Estuvo comprometido con la actriz estadounidense Jennifer Love Hewitt, pero luego ella canceló su compromiso en el 2008. Asimismo, en el 2005 fue coprotagonista del film independiente Green Street, fue Kenny Batalia en la serie de televisión llamada Crash. En el 2008 fue nuevamente coprotagonista de un film independiente de terror llamado Autopsia. En el 2010 apareció como invitado en la serie drama criminal británica llamada Luther. También tuvo un papel recurrente como Ron Clark en la miniserie llamada 24, Vivir Otro Día. Y en el 2016 publicó un corto documental de su viaje a las islas Faroe, para sostener a los pastores del mar, aquellas personas que cuidan y monitorean el mar para que no se produzcan actos ilegales, como la caza a las ballenas. Por otro lado, se sabe poco o casi nada de los otros niños que hicieron The Queen en 1989. Paul Howard, quien interpretó a Brian May, abrió una cuenta de Twitter en el 2016, pero solo publicó contenido hasta el 2017. Y por supuesto, retuiteaba publicaciones que hacían referencia al video de The Miracle. En una de sus publicaciones escribió, Todavía miro estas fotos y no puedo creer la suerte que tuve de tocar con la mejor banda del mundo. Y ese tuit tuvo una respuesta de nada menos que Brian May, el cual le dijo, ¡Ah! Paul Howard, que bueno verte por ahí Paul, tú me hiciste y nos hiciste orgullosos. ¿Cómo estás? Bri. Paul también abrió un canal en YouTube en el 2013, con únicamente 3 videos. Ahí se le ve tocando la guitarra y las composiciones son suyas, pero como en el caso de Twitter, lo dejó sin contenido en el 2017. No sabemos si Brian May lo inspiró a tocar la guitarra y a componer. No sabemos si sea su hobby o su trabajo. De James Curry, quien interpretó a John Deacon, realmente no ha encontrado nada. Únicamente se menciona el hecho de que fue Mr. Tostadas con queso en el video de The Miracle del 1989. Quizás está haciendo honor a John, pues es como si hubiera desaparecido. No hay mensajes suyos en redes sociales, no hay videos de YouTube ni nada parecido. Una muy buena imitación de John, por lo visto. Y de Adam Gladish, quien interpretó a Roger Jr., también encontró un mensaje en Twitter del lejano 2011, dirigido a un tal Richard Branson que decía así, ¿Hay alguna posibilidad de obtener un boleto de Queen y un pase en el backstage por haber sido Roger Taylor en el video The Miracle del 1989? Y como el caso de Paul Howard, Adam publicó en esa cuenta de Twitter hasta el 2013. Pero también posee una cuenta en Instagram en donde publicó contenido hasta el 2018. Y básicamente son fotos de él, su esposa y sus dos hijos. Como verán, cuineros y cuineras, Ross McCall fue el único de los cuatro muchachitos que al crecer llevó una vida actoral. Y parece que sus compañeros simplemente quisieron hacer una vida más tranquila con sus familias e hijos, sin exponerse demasiado, recordando que alguna vez encontraron a Queen, los imitaron, tocaron y cantaron junto con ellos. Y nada menos que en un videoclip que quedó para la historia y se convirtió en uno de los más celebrados y bellos de su entero repertorio musical. ¡Qué suertudos! Lógicamente, si hay alguna persona que supiera un poco más de estos muchachos y qué es lo que hacen actualmente, les estaría muy agradecido, así como los fans de Queen. Por redes sociales he encontrado una foto de Queen en el set de grabación del video de The Miracle junto a los niños que los imitaron, y debajo a los supuestos muchachos en la actualidad. Pero a simple vista puedo ver que, por ejemplo, el tal Adam Gladys no es el verdadero Adam. Y no quisiera que lo mismo sucediera con Paul o con James Curry. Creo que antes de afirmar algo es mejor comprobarlo. Y yo prefiero no decir nada antes que meter la pata. Lo único cierto es que esos niños, hombres adultos actualmente, tuvieron la suerte de compartir un set de grabación con Queen, un recuerdo que seguramente lo llevarán en la mente y en el corazón por el resto de sus vidas. The Miracle es una canción que me gusta mucho, pero si debo elegir alguna parte en especial sería su final, justo cuando aparecen Freddy, Brian, Roger y John para unirse a sus versiones infantiles. En esa parte la canción cambia de ritmo. Primero entra John Deacon con el punteo de su bajo, luego entra poco a poco la guitarra de Brian y la batería de Roger junto a los sintetizadores y a los efectos de sonido. Mientras se da paso a la voz algo distorsionada de Freddie Mercury diciendo la frase, ese momento llegará, un día lo verás, cuando todos podamos ser amigos. Luego del cual el ritmo cambia nuevamente y ahora el sonido es más claro al igual que la frase cantada por Mercury. Esta frase final es un mensaje de esperanza para todos, es un llamado a que cesen las guerras, esas guerras donde se usan armas de fuego, armas nucleares y donde gobierna la muerte y la destrucción, pero también es el deseo de que terminen las guerras internas de la vida, en donde predominan las peleas, el odio, la mentira, la traición, etc. Las grandes guerras y conflictos comienzan con las guerras cotidianas, las que experimentamos día a día en casa, en nuestro centro de trabajo o de estudio o en la misma calle, discusiones y actitudes que no nos dejan vivir en paz ni en armonía. Todos alguna vez hemos deseado que esos conflictos terminen de una vez por todas, porque es mejor para nuestra salud mental y física. Y es verdad, a veces sentimos que vivimos en un mundo enfermo y sin esperanza, pero como nos da a entender la canción de Miracle, nosotros mismos ya somos un milagro. El hecho de estar aquí ya es una bendición, y creo que deberíamos honorar esa oportunidad que se nos ha dado. ¿Y cómo podríamos honorarlo? Pues simplemente haciendo el bien, siendo justos, dándole la mano al prójimo cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, huir de lo negativo y abrazar todo lo positivo. Yo sé que por más que suene trillado y cursi, hay muchísimas personas que no ven la hora de que todos seamos amigos. Gracias por ver el video y quisiera sus opiniones acerca de esta joyita de Queen llamada The Miracle, de los suertudos niños que participaron en el videoclip y de ese mensaje de unión y amor que Queen nos quería transmitir. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.